Fomentar nuevos centros urbanos que vayan más allá de San Isidro del General y Daniel Flores son aspectos muy importantes dentro de todo un organigrama que trabaja la zona económica especial dentro del proyecto de crear más opciones laborales y el crecimiento en el cantón. Hay algunos distritos que tienen aspectos que favorecen estas ideas y que serán los primeros en donde se aplique, uno de ellos Pejibay. Y la idea es crear nuevos centros urbanos en la periferia de San Isidro, porque la idea no es crear todo el desarrollo en San Isidro y Daniel Flores sino que participen todos los distritos, hemos estado visitando comunidades y Pejibay es la que ha tenido la mejor respuesta, hemos hecho un trabajo de planificación entonces va a ser el primer proyecto que vamos a trabajar ahí donde vamos a desarrollar en conjunto una propuesta para el nuevo desarrollo urbano donde esté concentrado. La tecnología es fundamental para que todos estos proyectos caminen, el mejoramiento de internet que tiene que ser otro baluarte dentro de lo que buscan en el cantón y en los diversos distritos y que pueda favorecer en las posibilidades de más empleo en la zona. Primero vamos a tratar de entrarle con el tema de internet, ya tenemos la posibilidad de llegar a Veracruz, ya podemos llegar a Zapote, a la Trinidad, esta empresa que es del cantón, ya también tiró un anillo que va por la Junta de Pacuar, llega a la playa y vuelve a conectar por Dominical y salimos acá. Entonces en un radio de aproximadamente 15 kilómetros de línea de vista, podemos llegar vía inalámbrica a cualquier punto de eso para de ahí bajar la señal y tener acceso a las comunidades un poco más alejadas. Y es que la tecnología en estas alturas del siglo y dentro de todo el organigrama que trabaja la zona económica especial en Pérez Caledón, aparece dentro de los puntos esenciales en la pirámide de prioridades. Pero vamos a empezar con Pejiballe, vamos a empezar con ese tema de tecnología porque mucha gente no pudo venir a participar en la feria de empleo de Amazon precisamente porque un requisito era tener internet, porque era el tema de teletrabajo. Entonces se quedó mucha gente por fuera y estamos buscando una empresa que nos dé respuesta más rápido. La idea es que poco a poco en los distritos del cantón se puedan ir creando ciudades satelitales. ¡Gracias!